¿Por qué? Porque necesitaremos harina. Mucha, mucha harina. ¡Qué jibre! ¡Enciende los hornos, pastelero! ¡Tenemos que surtir una orden enorme! ¡No está vivo! ¡Corre! 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 ¡Que nadie te puede alcanzar! ¡Sigue, Mungo! ¡Sigue! ¡Ahí está, Mungo! ¡Al castillo! ¡No, no, no! ¡Pedazo de migaja crecida! ¡Deja eso! ¡Mungo! ¡Shh! ¡Ira acá abajo! ¡Nomás sigue el caballito! ¡Eso es! A la galletota le vamos a presentar unos bizcochos allá en el castillo. ¡Venme chimpancá!